Es lo máximo que cualquier jugador de este país siempre soñó, siempre quiso, para un Mundial con la Selección, con lo difícil que es cada día más llegar a un Mundial. Las animatorias son mucho más sufridas, son durísimas, envuelven mucho, sobre todo en Sudamérica, envuelven muchos temas nacionalistas, patrióticos en todos los países, se tornan una mochila muy pesada. En el Mundial ya se vive un tema de fiesta, estás en el pádico máximo más alto que un jugador puede estar. Si bien, obviamente, después todos compiten para llegar más alto, ya el hecho de estar en el Mundial, lo que genera para el país, para la gente, para la autoestima, para la población, para todo lo que estamos viviendo en la previa a Brasil, creo que todos estamos sintiendo una energía especial. La aspiración, yo creo que, siendo realistas, es pasar la primera fase, que es muy, muy, muy duro. Es una fase muy difícil. Tenemos rivales, que es comunitaria a Inglaterra, que están seguramente a nivel nuestro. Uruguay más que ellos, ni ellos son más que Uruguay. Y Costa Rica especialmente, para Uruguay es durísimo. Todos los días cuando me duermo y me levanto a entrenar, uno se imagina campeón del mundo. Se imagina levantando la Copa, se imagina repitiendo cosas que ya hicieron tus antepasados. Y bueno, cuando Uruguay pise Brasil, el sueño es ser campeón del mundo. Y de ahí, no bajamos. Hasta que tengo una selección superior y te den un cachetazo y te saquen para afuera, ese sueño no te lo quita nadie, ¿no? Disfrutar muchísimo de este Mundial. Obviamente, por temas naturales, el último de mi carrera. Y en Brasil, y como capitán, con todo lo que significa para Uruguay. Es tremendo y bueno, lo quiero disfrutar mucho de todos los puntos de vista. Para mí, este Mundial envuelve muchas cosas particulares, ¿no? Es muy especial. De hecho, ya, obviamente, jugar un Mundial con Uruguay, ya es algo increíble. Soñado, hacerlo por segunda vez como capitán en Brasil, con todo lo que significa, por supuesto, la historia de Maracaná y bueno, y todo lo que eso significó para otro país y para ellos. Este, es especial. El tema de, bueno, de ser capitán en la ciudad de Educativa, es especial. Y puede jugar en Brasil, donde hice buena parte de mi carrera, donde se me respeta y se me respeta mucho. También es increíble, o sea que, es un día soñado que, y la verdad, ni soñado. Porque sí lo soñaba cuando era gurí y creo que me precizcaba porque decía, no sea Tangil, esto no puede pasar. Gracias por ver el video.